Música Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1 Y leemos en el nombre del Señor Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Ahí lo dejamos, ya oramos, vamos a comenzar Hace ya cierto tiempo un hermano me dijo que el Señor le había mostrado Que venía un espíritu de error para la iglesia evangélica En especial para la iglesia de tendencia conservadora Pentecostés o pentecostal Algunos dicen que no se debe decir pentecostal Sino que se debe decir pentecostés Pero si vamos al significado en su origen etimológico Nosotros no somos pentecostés En el sentido que lo aplicó Moisés Porque nosotros no festejamos una fiesta agrícola Y la fiesta de pentecostés era una fiesta, repito, agrícola Y la palabra pentecostés significa 50 50 días después de la Pascua Era tiempo de recoger una cosecha de un tipo de fruto de la tierra Y a esa fiesta agrícola se le llamó pentecostés Porque era justamente 50 días después de la Pascua Pentecostés significa 50 Nosotros no somos pentecostés en ese contexto Sino que la palabra pentecostés cobró un nuevo significado Allá en el libro de los hechos Después de la resurrección del Señor Jesús Ya no celebramos la fiesta agrícola Sino que ese día se derramó sobre toda carne El Espíritu Santo Y nosotros creemos Todavía creemos Que en el hablar en lenguas Todavía creemos En la imposición de manos Todavía creemos que Se puede reprender demonios Y se puede imponer las manos a los enfermos si sanan Todavía creemos En el poder de Dios Y que son dones Entregados a la iglesia para edificación Los versos que he visto hasta ahora Que hablan que eso ya perdió su vigencia Los he hallado descontextualizados No apoyan a esa forma de pensar Afirmar o asegurar Y nosotros somos pentecostés Porque seguimos creyendo Que el poder de Dios Se sigue moviendo En su iglesia También sabemos que hay falsificaciones Hay imitaciones Que el diablo es un imitador Y que hay falsificaciones Pero eso no me hace entonces Cerrarme Que por ello No debo permitir Y no debo creer Que Dios sigue Siendo el mismo Ayer Hoy Y por los siglos De los siglos Por eso Todos los versos que he visto hasta ahora Tratando de decir que Las lenguas ya dejaron de ser O el orar por los enfermos Realmente Para mí Es bochornoso O me da pena ajena Cuando argumentan Con Basamentos tan endebles Tan débiles Pero si reconozco Que hay mucho desorden En la iglesia pentecostal En los últimos tiempos Pero si usted logra notar En la historia El poder de Dios En mucha gente A través de los siglos Mucha gente puede testificar Y la historia está registrada De eventos sobrenaturales Como sanidades divinas No solamente en el tiempo De los apóstoles Sino que también Como Ireneo de León Hablaba que El poder De Dios Se seguía moviendo El poder carismático De Dios Se seguía moviendo En la iglesia El pastor de Hermas Otro libro Considerado De los padres Apostólicos Prenicianos También hablaba Del carisma profético En la iglesia Vemos A través de siglos En la cual Podíamos hablar De los últimos tiempos Que Hay documentación Profesional Médica Donde gente Que sufría De enfermedades Fueron sanadas Cuando esas enfermedades Eran consideradas Mortales Y que no tenían cura Ejemplo Kathleen Kuhlman Smith Wigling Gore Aunque a pesar De tiempo Después se desvió William Braham Podemos hablar También De Jack Coe Podríamos hablar También De Que se equivocó Que pensaba Que el cristiano No podía Enfermarse Mal lo interpretó Alexander Dowie Se puede ver Que personas Documentadas Tenían enfermedades Incurables O había enfermedades Terribles Y luego sanaron Que no lo quieran creer Pues a poco Jesús Le creyeron Ni levantando A Lázaro De entre los muertos Muchos no creyeron Bien este hermano Me decía Hace tiempo ya Cierto tiempo ya Que venía Un espíritu De error Que lo venía A venir Como de Centroamérica Para acá Su origen Precisamente De Centroamérica Hacia Sudamérica Y Ese error Es No es nuevo Solo que Caen En desuso La gente Lo olvida Y el diablo En cierto tiempo Lo desempolva Y lo vuelve a sacar Y lo saca Como nuevo Como algo nuevo Novedoso Y algunos Incautos Caen Y el diablo Siempre trata De engañar A la iglesia Con sus Artimañas Subterfugios Porque la Biblia Dice que Aún Tratará De engañar A los escogidos Y Ha hecho Daños Estragos De muchas maneras Y en este siglo Pues A todos los Atentados O a todas las cosas Que intentó Y afectó A la iglesia A los que se Mantienen todavía Íntegros A los que todavía Creen que la Biblia La palabra de Dios Es autoridad Para el creyente Y la respetan Como autoridad Pues él trata De hacerlo Desviar De la fe Hizo daño El enemigo Con el famoso G12 Cuanto daño Le hizo a la iglesia Ese movimiento De añadir gente Sin importarle El nuevo nacimiento Sin importarle La regeneración Que produce El Espíritu Santo En cada Convertido Verdadero Aún Algunas personas Tratan con el mismo Le cambian el nombre Le quieren llamar Ahora como Casa de Paz Pero a veces Uno ve que tratan De hacer solamente Convencimiento humano Y no se ve La importancia De que el hombre Es imprescindible Que nazca de nuevo Porque el Señor Jesús Dijo Que el que no naciera De nuevo No puede entrar En el reino De Dios Ahora Hay un movimiento Que es totalmente Emocional Y para Evidencia Me traje un libro Para que vea Que no es nada nuevo Sino que está Volviendo a surgir Algo ya viejo Que había caído En desuso Voy a usar Como evidencia Un libro Que le voy a decir En que año Fue publicado Ya le voy a decir Este libro Es la segunda edición Fue editado En su segunda edición En 1974 Pero la primera edición Fue en 1969 El autor de este libro Se llama Florentino Santana Y el libro Se titula Ojalá Fuesen Profetas Y va a ver Que este mismo Movimiento Se está levantando En estos tiempos Y acuérdese Que la Biblia dice Que mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Y este Espíritu de error Que quiere Y está Rondando En la iglesia Pentecostés O pentecostal De estos tiempos Pues Ya ha entrado En algunas partes Y han confundido Lo que es Unción Y poder de Dios Por emocionalismo Y mire Como le digo Que no es nada nuevo Mire lo que dice Este autor En aquella época Que estaba luchando Contra esa corriente O ese movimiento Que malinterpretan De lo que significa Poder de Dios Y unción Por Repito Emocionalismo Abro comillas Dice así Creo Que lo que hay Hoy en día Es una Degeneración Tal que De veras Hay que redimir El pentecostés Del pentecostalismo Porque el pentecostés Es lo grande De la iglesia Hay que redimir El avivamiento De la bullanguería Repito aquí Hay que redimir El avivamiento De la bullanguería Hay que redimir La voz de Dios De la voz del corazón Y hay que redimir La profecía Del pitonismo Puede haber La diferencia Una cosa Es pentecostés Y otra cosa Podríamos llamarlo Pentecostalismo Porque el pentecostés Dice el autor Es lo grande De la iglesia Y hay que saber Diferenciar entre Avivamiento Y bullanguería Hay que diferenciar La voz de Dios Con la voz del corazón Y hay que diferenciar La profecía Al pitonismo Al espíritu De adivinación Y eso es justamente Habla la Biblia En algunas partes Se había desviado La iglesia Y el pueblo de Israel En espíritu De adivinanza Y es lo que Tenemos que Entender Tan mal se entiende El don de profecía Cuando dicen Está profetizando Tan mal se entiende Tan Inductos Porque El problema Es que esto Cae justamente Lo que son propensos A esto La bullanguería El emocionalismo El espíritu De adivinanza Son los Inductos Son los que Le interesa poco La ciencia de Dios El conocimiento De Dios Son emocionales Y tergiversan Y piensan Que el conocimiento Y la ciencia de Dios Es sabiduría humana Y se justifican Su inectitud Su poco deseo De crecimiento espiritual Poco deseo De escudriñar Las escrituras Entonces llaman Todo aquello Que es Un buen estudio De la sagrada escritura Por el espíritu Piensa que es Sabiduría humana Como dice El apóstol Pedro Hablando El referente A las espístolas Que había escrito El apóstol Pablo Cual dice Que los Inconstantes E indoctos Tuercen Para su propia Perdición Y el apóstol Pablo No crea que escribió Tan sencillitos Los escritos Del apóstol Pablo Las epístolas Son Escritos Profundos En una narrativa Muy depurada De un hombre Con estilo literario Impecable Y eso era Sabiduría De parte de Dios Pero como no Escudriñan la Biblia Son Indolentes En tratar De trazar Por el espíritu Un buen mensaje En la ciencia Y el conocimiento De Dios Pues llaman Todo sabiduría humana Y quieren descartar Todo conocimiento Y quieren Esperar que todo Sea revelación Como hizo Tomás Munzer Que fue El que le hizo daño Al movimiento protestante Reformador Cuando Martín Lutero Que agarró la Biblia Y la botó Y la quemó Y dijo No, Biblia No, más Biblia No Vamos a quemarla Todo es revelación Y esa revelación Produjo una guerra civil Que trajo Matanzas de miles de personas Porque Dios les revelaba Que había que combatir A los ricos Y destruirlos Y produjo una matazón Cuando la gente Rechaza el conocimiento La Biblia dice Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Si me explico Y creen que la bullanguería El emocionalismo El poder de Dios Y cuando van a un culto Y no ven ese tipo de acciones Ese tipo de gritos Saltos Y emocionalismo Piensan que esa iglesia Está apagada Porque creen Porque creen Que el poder es ahí Entonces dice Mira esta apagada Y como dice Este autor Mira lo que La gente pensaba Y ahora Siguen ocurriendo Lo mismo En este tiempo Voy a leer Lo que dice este autor Para que vea Que no es nada nuevo Lo que está ocurriendo Y piensan Que es un Estuvo glorioso Una vigilia Un culto Estuvo glorioso Si se dan Estas condiciones Voy a leerlo Este autor Nos dice Florentino Santana Nos encanta La revelación Y decimos Que Dios Nos reveló Esto O aquello Pero no nos encanta La ciencia Que es la ciencia de Dios Esto es El hondo Conocimiento De Dios Y su palabra Cuando le dan Énfasis más A la predicación A una exposición Sana Y profunda De la palabra de Dios Muy poco Lo que se enfoca más Es en el grito Se enfoca más Que alguien viene Y le dice Mira El señor me dijo Que tú tienes Te llamó con el ministerio Evangelista Tú tienes El ministerio De profeta Tú tienes El ministerio De apóstol Tú tienes El ministerio De maestro Y solamente Se basan En eso Pero dice Que la Biblia Me dice Que no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Y nosotros necesitamos La palabra profética Más segura Y cuál es la palabra Profética Más segura Según el apóstol Pablo La Biblia Pero como no aman La ciencia Mira lo que dice Este escritor Pero no nos encanta La ciencia Esto es El hondo Conocimiento De Dios Y su palabra Tampoco nos gusta La doctrina Noto que cuando Hablo de doctrina Los hermanos Se duermen Se entristecen Se enojan Se enchizman Y otras cosas más Mi buen hermano El buen cristiano Resiste la buena doctrina Aunque vaya Contra prácticas Que ya hace tiempo Tengamos No quieren saber De doctrina No quieren saber De ciencia Y dice Sigamos viendo Algo más Alguien nos invita A una vigilia Y decimos luego Después de una vigilia En este tipo De movimiento Que está Volviendo a resurgir En estos tiempos Y esto fue En el 69 Y alguien dice ¿Cómo estuvo la vigilia? Dice Estuvo gloriosa Y él dice ¿Por qué estuvo gloriosa? ¿Qué pasó En esa vigilia? Y dice Sanidades No hubo Quizás algún dolor de cabeza O un achaque Subjetivo Un ciego No se sanó Un paralítico Tampoco Un mudo No habló Y así sucesivamente Cuando comentamos esto Lo hacemos con dolor ¿Por qué? Porque el ciego El mudo El paralítico Y el sordo Se debieron haber sanado Eso sería una vigilia gloriosa Y eso sería una vigilia De poder ¿O no? Porque Dios sana todavía Porque él es el mismo De ayer Y de hoy Y de todos los siglos Pero lo que hubo En esa vigilia Fueron mensajes Y más mensajes Y salió todo el mundo Arrebatado De felicidad Eso estuvo glorioso Pues vean Lo glorioso En cada vigilia De esa índole Lo que hubo Por mensajes Fue esto No dudes Ya el Señor te dijo No dudes Tú dudas Por tanto no te va a venir El milagro Quita, quita, quita Don mío es Don mío es Es decir Te da un don Y es don mío Don mío es Vos mío es Vos mío es En santidad te quiero En santidad te quiero Alaizo Alaizo Cae, cae, cae Mi iglesia Mi iglesia Mi iglesia Ay mi iglesia Juicio viene Luto Muerte Salida es Son seis Son seis Secreto Ya que va Ya que va Mi siervito Y un sinnúmero De otras cosas más Que el que lee La sabe bastante bien O el que está escuchando Sabe muy bien Lo que estoy hablando Todas esas palabras O frases Son sugestivas Pero no dicen nada Entonces usted vuelve a orar Y se la repiten Otra vez Pero nada queda claro Y llenamos una libreta De todo eso Y leemos esa libreta Más que la Biblia Y nunca sacamos nada En concreto Pregunta Dice el pregunto ¿Qué ciencia tiene esto? ¿Qué doctrina bíblica O del Señor Se aprende De toda esta situación? ¿Qué revelación Hay ahí? ¿Se da cuenta hermano mío Que algo funciona Mal? Ante todo eso Está el director De la vigilia O del momento De oración Ese a menudo indica Que hay que poner La mente en el Señor Porque nos puede Coger una malicia Cierra los ojos Si lo tiene los ojos abiertos Puede que el diablo se meta Me ha pasado muchas veces ¿Sí me explico? Y así como que la cosa Quiere algo de centro espiritista Es bueno indicar Que la gloriosa manifestación Del Espíritu Santo No tiene nada que ver Con el espiritismo Es cosa muy diferente A aquello Aquí aprovechamos Para decir Que en toda la Biblia No hay nada de masajes Ni de unciones A grupos grandes Dice él Le citaré una experiencia Algo que él vivió Fui invitado A una vigilia Con mucha insistencia Parecía que había Un marcado interés En que yo fuera Fui Hay tantas y tantas vigilias A las que yo he ido Y he dirigido Se me dijo Que debía hablar algo Que ya estaba programado De antemano Me salí del tema Y el hermano Que dirigía Se disgustó Luego Nos tiramos de rodillas Y cuando estábamos En el momento De oración Unánimes Una hermana Viva voz Dijo Satán está aquí No se diga Se empezó a reprender Y apelar A la sangre de Cristo El director De la vigilia Se incorporó Y empezó a decir Muchas veces Te he vencido Y te venceré Otra vez Eso lo dijo Por varias ocasiones En el instante Yo seguí orando Y solicité Ardurosamente Al señor Que interviniera En ese momento De confusión Y todo volvió Al orden Allí volví a tomar La palabra Para decir Que es doloroso Venir a una vigilia Para oír Que Satán Está aquí Cuando lo mejor Era decir Que quien estaba Era el señor A lo mejor A ellos Les pareció Que yo era Satán Insistimos En que Dios No dice palabras Entre cortadas No habla de boberías No mete miedo No alarma No chismea No está con secretos No monta un espectáculo No endiosa gente Y otras cosas más Al contrario Y conforme el capítulo Que estamos estudiando Hay que dar distinción De voces Para que se sepa Lo que se toca Para que el sonido No sea incierto Para que haya palabra Bien comprensible Para que se entienda Y para que no se hable Al aire Es que todo Tiene que ser claro Buenos hermanos míos Dios tiene mucho interés En que nosotros Sepamos las cosas Con toda claridad Se nos asegura allí Que no se puede ignorar El valor de las palabras Y que el entendimiento No puede quedar Sin frutos Amados Voy a hablar Ahora de otras cosas Que este hombre Vivió Y que lo podemos ver ahora Sobre Este movimiento Emocional Que consideran Que es poder de Dios Y si no ocurre así Pues Amados No lo permiten Primero hay que entender Que es el don de profecía El don de profecía No es predecir eventos futuros Predecir eventos futuros Es el don de palabra De sabiduría Y predecir Lo que está ocurriendo A algo O a alguien En el momento actual Se llama el don De palabra De ciencia El don de profecía Era la forma En que el Espíritu Santo Le daba A alguien Y esa persona Se levantaba Y daba Una predicación Y este autor dice Es bueno indicar Lo que siempre se indica Que la verdadera profecía Es la predicación Que es la verdadera profecía La predicación La iglesia primitiva Predicaba así No tenían Lo que ahora se conoce Como homilia O la homiléctica Que se prepara Un discurso Se traza De manera Como se traza Una oratoria Para un discurso político En la cual hay Introducción Desarrollo Y conclusión En la iglesia primitiva Solo predicaban Los que tenían Don de profecía Por eso dice Que sobre todo Que profeticéis Y el que era maestro Cuando le llegaba El don de profecía Como dice El pastor De Hermas Un escritor Padre apostólico Antes del concilio De inicia Lo tomaba Y esa persona Hablaba por el espíritu Y el que era maestro Daba una enseñanza El que era pastor Daba una enseñanza De administrador El que era evangelista Soltaba un mensaje Poderoso El que era profeta Soltaba un mensaje Profético Pero El ministerio profético Es distinto Al don De profecía El ministerio profético Es aquel Que confronta El pecado No es aquel Que habla De eventos futuros Un evangelista Puede también Hablar de eventos futuros Y un profeta Son dones Que acompaña Como repito Es el don De palabra De sabiduría Y don de palabra De ciencia Pero Quien nos explica Mejor El ministerio De profeta Es Juan el Bautista Dice que Él fue el profeta Más grande Que hubo Sin embargo Dice la Biblia Que no hizo ninguna señal No profetizó Del futuro No habló De un algo Que está ocurriendo En el presente Por medio De revelación Del espíritu Sin embargo Fue el más grande Profeta Porque El ministerio De profeta Es aquel Que confronta El pecado El pecado Y eso Es de gente Valiente Son muy pocos Los que pueden ser Profetas Porque hay mucha gente Cobarde Que mira Que dice Hay que ser prudente Y ser sabio Porque dice También Usan otro verso Tergiversado Dice la Biblia Que cuando los tiempos Son malos El justo Calla Y el profeta No Tiene algo En su ser O en su interior Que ese fuego Que aún sabiendo Que puede perder La vida No puede callar La palabra Que Dios Ha puesto En su labio Y eso fue Lo que hizo Juan el Bautista Juan el Bautista Cuando vio a Herodes Le dijo No te es lícito Tener la mujer De tu hermano Eso hay que tener valor Eso es el ministerio Profético Eso si es El ministerio De profeta El que confronta El pecado Y algunos Están diciendo Que el ministerio Del profeta En estos últimos Tiempo No existe Entonces ¿Cómo es entonces Que hay gente Que está confrontando El pecado Porque el ministerio Profético Es para enderezar Los torcidos Para llenar Montes y collados Para enderezar Amado hermano Por lo tanto El ministerio De profeta Debe seguir existiendo Y es el que más Tiene vigencia Porque en capítulo Once De Apocalipsis Dice que Dios Levantará Dos ungidos Los dos testigos Y dice que estos Son dos profetas Así que Si existe En estos últimos Tiempo El ministerio De profeta Pero no El ministerio De pitonizo No al espíritu De adivinación Que está siendo Confundido En las iglesias Un espíritu Que la gente Dice Yo voy a buscar Palabra de Jehová Y lo que quieren Es que le digan Tú tienes un ministerio Grande Tú tienes Y el llamado Para salir a las naciones Y es lo que andan Buscando Es decir Eso es carnal Eso no es espiritual Porque la palabra Profética Más segura Es la Biblia Y ya no quieren Tomar la Biblia Como autoridad Si me voy Si me voy explicando Y sigue diciendo El autor Pero mientras más Lo decimos Menos se nos Acepta Entonces Siendo así Nos vamos a poner Del lado Del que cree Que profetizar Es predecir No es predecir Y se lo vamos a aceptar Así que caminaremos Con él Si profetizar Es predicar Quien debe serlo Es el predicador Si profetizar Es predecir Entonces Quien debe serlo Eso Es lo que nos proponemos Analizar Y trataremos De hacerlo Con sencillez Pero con estudio Y convicciones Sabiendo que estamos Delante de Dios Y que tenemos que ser Muy responsables Tanto que uno Se atreva a comparecer Delante de su presencia Vamos a probar Los espíritus ¿Cómo lo probamos? Si el Señor dice Que debemos probar Los espíritus Solo así tendrá valor Su predicación Hay que velar Porque se manifieste Solo lo que es Del Señor Eso se hace En todas las esferas El tesoro De un país Vela Porque su cuño No sea falsificado El departamento De salud De un país Vela Porque los alimentos No sean adulterados Y el reino Tiene sus hombres Hombres de Dios Con la Biblia En la mano Para que veamos Si las cosas Provienen O no provienen De Dios Voy a tocar Otra cosa Que dice este autor Que es interesante Amados El espíritu De adivinación Están creyendo Que es revelación De Dios Es como La persona Supersticiosa Que todos los días Al abrir el periódico Busca Que dice el horóscopo Que le va A ocurrir Y busca una guía Porque eso Es producto De la carne Y personas Van que también A los brujos Para que les diga Si alguien le está Haciendo brujería O que va a hacer De su futuro Hay gente Que va con ese mismo Espíritu A la iglesia Quiere que le digan Que tiene un gran ministerio Quiere que le digan Que van a salir A las naciones Quiere que le digan Eh, miren Bombos y platillos Eso es lo que Andan buscando Y cuando no lo dicen No lo escuchan Tienen que ir Buscándolo en otros lados Es un espíritu De adivinación Es triste Es doloroso Y quienes afecta Justamente A la iglesia Del tipo pentecostal Que son propensos Con mayor Frecuencia A estos errores O vamos a la realidad nuestra He conocido A mujeres Que le han dicho Vas a tener un hijo Y esa mujer llora Cuando alguien Supuestamente Le profetizó Que iba a tener un hijo Y después se da cuenta Que no está embarazada O nada Dígame Si Dios habló ahí Dígame Que ayuda la fe Y cuando Dios Habla se cumple Porque no se ha cumplido Y no se cumplió No hace eso Dudar más No hace eso Más daño Porque Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Si él habla Quién va a callar Pero cuando él habla Se cumple Y es lo que dice Moisés En comparación Al falso profeta El falso profeta Dice Y pronostica Y predice Y no se cumple Y dice que es Un falso profeta Y cuando dicen No empiezan Usa garrapaticida Usa cinta roja Saca la vaca Saca la cama Saca la loba El señor te dice Y le dice unas cosas Y esa persona Ahí Dios me habló Ahí estuvo Es glorioso el culto Seguro que fue Dios Y mire la decepción Que vio este hombre Y la iglesia empieza a dudar Algunos alegan Que en el templo No se puede Porque la iglesia duda Aquí de esto Hay mucho que decir La iglesia duda Porque ha sido engañada Muchas veces Ha sido engañada Muchas veces Se le afirmaron sanidades Que no eran ciertas Se le profetizaron cosas Que no salieron Se le animaron situaciones Que no condujeron a nada Se les aseguró solución A problemas que no se solucionaron Y se les dio dones Que no operaron Muchos se confundieron más Que se edificaron Y de ahí Que se replegaron A la duda justificada Porque no se puede seguir creyendo Lo que nos falla Se cree Lo que nos confirma Y corrobora Así es Gente que ahora no quiere saber de Dios Porque le profetizaron Mira Este va a vivir Estaba enfermo Y se murió Dígame usted El señor me dijo Que te va a sanar Y el hombre se murió Dígame usted Si Dios habló ahí Dígame usted Si va a creer más en Dios O va a salir dudando de Dios Y queremos culto así Y un espíritu de adivinación A modo emocional Y empieza a decir Oye El señor me muestra Que hay una mujer llorando aquí ¿Qué ha pasado hombre? Por Dios Seamos realistas ¿Quién no ha pasado hombre En estos tiempos? ¿Quién no se la vio difícil? ¿Y quién no ha llorado? Hoy Dios me habló Hoy ¿Seguro que Dios te habló? Hoy es un espíritu de adivinación Hay mujer Que tú que lloras En tu habitación El señor ha visto tu llanto Eso lo repiten uno y otro Y otro y lo mismo Y empieza Va, 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 va Va, 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 va Y es lo mismo Es lo mismo Porque yo creo en el poder de Dios Y yo creo que Dios habla Pero lo que está haciendo es que menos crean en el poder de Dios Eso Altera Falsifica Que le diga a una mujer que es estéril Vas a tener un hijo Y nunca lo tiene Y después dice No, fue porque dudaste Ah, que sabroso La culpa es porque esa persona dudó Tomás dudó Porque Tomás dudó El señor no se siguió apareciendo La duda impidió que Dios se apareciera Que el señor se mereciera No Dios es todopoderoso Pregunto Analice por la palabra Y él vio las marcas de las manos Las marcas de los pies y del costado Amados hermanos Yo soy de tendencia pentecostés Yo creo en el poder de Dios Pero no creo en este revoltijo En este desorden Que se está viendo más en República Dominicana Hermanos ¿Cuánta gente más indocta la palabra? ¿Cuánta gente más emocional? Dicen cosas que no se cumplen Y después para justificarlo Dicen dudaron Otros dicen Que el Espíritu Santo No se manifiesta en la iglesia Porque tiene pecado Es decir, ya no habla Sepa Dice él Buen hermano mío Que todas las iglesias Tienen pecado Sin dejar una Dígame cuál iglesia no tiene pecado La suya y la mía Pero para que veamos Que eso no es cierto Tomemos un aspecto de la iglesia En Asia de Apocalipsis Siete veces aparece este versículo El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias No a los que se separan A orar en un lugarcito por allá Y sí a las iglesias Dentro de esas iglesias Hay virtudes y pecados Relatemos algunos pecados Primero Dejó el primer amor No es pecado eso Segundo Morando donde estaba El trono de Satanás Tercero Reteniendo la doctrina de Balaam Cuarto Cometiendo fornicación Quinto Teniendo falsa profecía Sexto No velando Séptimo Obras imperfectas Ocho Tibieza Nueve Miserabilidad Diez Pobreza espiritual Once Ceguera espiritual Y doce Desnudez espiritual Todos esos pecados Estaban en la iglesia de Asia Que son representativas De la iglesia de todo el mundo Y de todas las épocas Y a todas Pero a todas se le dice El que tenga oído Oiga Lo que el Espíritu dice A las iglesias El Espíritu No tiene iglesias mimadas Porque todas las iglesias Tienen fallas La que no tiene una cosa Tiene otra Pero a todas Habla el Espíritu Un versículo muy significativo En esa sección De la revelación Apocalipsis Es el siguiente Y todas Las iglesias Sabrán Que yo soy El que escudriña La mente Y el corazón Apocalipsis 2 23 Vea bien Que dice Todas las iglesias Somos nosotros Lo que hacemos Grupito de gente Que llamamos especiales Y olvidamos Que Dios Habla para todas Las iglesias Con sus virtudes Y con sus pecados Hay un trío Que no se separan Y son El Espíritu La esposa Y la espada O sea El Espíritu Santo La iglesia Y la palabra Ellos no se pueden separar En el templo En el templo de Jerusalén No creían En el mensaje De los apóstoles Impidió Para que Juan y Pedro Sanaran Al paralítico Nacimiento Así es por Ingraduidad Porque no creen Eso no ocurrió Porque no creíste No creían Los sumos sacerdotes Los fariseos Saduceos No creían Eso impidió Que ocurriera el milagro Ah Falsos profetas Adivinadores Espíritu Espíritu Santo Si no se cree En su obra En la iglesia Allí Será donde Primero Estará para dejar Sentir su verdadero poder Volviendo a Antioquía No estaba en la iglesia Cuando dijo Apartame a Pablo Y a Bernabé Habrá que analizar eso ¿Para qué son las profecías? Las profecías Son para edificar La iglesia Y ya voy a ir cerrando Por el día de hoy Amado hermano Ahorita si no vemos Eso Los subjetivos Si no agarramos Una persona Aquí Y no la empujamos Y no la hacemos caer El culto no estuvo bueno Ay estuvo bueno Porque se cayeron al suelo Pero lo empujaron casi Fue subjetivo Le dan vuelta Le dan vuelta Y lo agarran Para allí Y para acá Para allí Y para acá Hasta que se cae Ay la iglesia Estuvo poderoso el culto Emocionalismo chicos Emocionalismo Bueno es que te toque El espíritu de Dios Y tenga los éxtasis De Dios Y te caes ahí Y Dios te da experiencia maravillosa Eso si lo creo Ha ocurrido Que el señor me dice Que mire Ay quien me pudiera entender esto Oh Dios Quien pudiera entender esto Dice Ay Dios mio Quien pudiera entender esto El señor me dijo Ay que saque toda la plata Y déjela aquí Déjela aquí Ay quien me pudiera entender Que Dios te va a dar más Lobos rapaces Lobos rapaces Para sacarle la plata A la gente Siembra Siembra Para sacarte el dinero Y después Quien es Quien dole sangre Hasta la sangre Te la sacan Están dañando Y si no habla con grito Y si no habla así Así Amado Porque si habla Pasito El predicador Ay ese predicador No tiene unción Para ellos La unción es el grito Y mire lo que nos pasó En estos días Un predicador Que habló Pasito Nos invitaron ¿Verdad? A respaldar una campaña evangelística Y vemos que ese hombre Lo respaldó Dios Y predicó suavecito El tema del predicador Era La oveja perdida Y se perdió Eliezer El niñito Cuando la hermana Al final vio a Eliezer Y se hizo así Respiró profundo Y cuando subió al predicador El predicador no supo Lo que estaba ocurriendo Allá atrás Lo que nos estaba ocurriendo A nosotros La congregación Y el predicador Se va a llamar La oveja perdida ¿Qué tal si usted Tiene un familiar? Dice él Comienza Y se le pierde Y hasta que por fin lo ve Y usted hace Y todos nos reímos Eliezer apareció Y Eliezer apareció Y Eliezer suspiró Sabiendo que era de Dios Y el hombre habló Pasito Y habló de la oveja Y habló de la cabra Y habló del chivo A este hombre lo usó Dios Porque lo que dijo No sabía lo que estaba ocurriendo ahí El Señor sí lo usó Dios Pero ese hombre No se la pasaba gritando Y nosotros reconocimos Que ese hombre lo usó Dios Y Dios estaba hablando por él Es verdad que Nahum Dios también usa las emociones Cierto Usa las emociones Hay momentos que usa las emociones El Señor tomó emocionalmente Un látigo Y sacó los mercaderes De la casa de Dios En el libro de Nahum Dice que Que Dios anda En los torbellinos La tempestad Y las nubes son el polvo Y cuando oró Pero no nos prestamos Para esa huachafa Queremos No lo ha visto siendo malo Nadie Nadie lo ha visto malo Bueno El Espíritu Santo no se equivoca Y con eso se justifica Y le daña el testimonio a otro Y nunca se demostró Que el pastor andaba en adulterio Pero según él Entre comillas El Espíritu Santo no se equivoca Él no El Espíritu Santo no se va a equivocar Pero el hombre sí se equivoca Y estamos hartos De ver falsos profetas Falsas predicciones Que no se cumplen Que dañen la fe de la gente Y así estamos viendo Mi hermano Me da dolor Con lo que pasa En República Dominicana Puros gritos Mi hermano amado Y a nosotros Nos gusta adorar Con verdad Con emociones También somos prendidos En la adoración son lindos Pero esas cosas Dios amado Esas cosas Eres llamado Para un gran ministerio Eres llamado Para salir a las naciones Al espíritu de adivinación Chicos Son puras generalidades Cualquiera puede dar Generalidades Ya todo va a solucionar Para ti Tú que has pasado Por un problema Ya vas a salir de eso Por favor La santo y seña La santo y seña Como todo siervo de Dios Así nos ponemos a cuenta Decimos gloria a Dios Y aleluya Bien Eso está ocurriendo Un movimiento emocional Terrible De gente intocta De gente que no disfruta Una exposición sana Y profunda De la ciencia de Dios De la palabra de Dios Le da más énfasis Al grito Y a la predicción Que a la exposición De la palabra Eso es lo peligroso Bien Vamos a dejarlo hasta aquí Por el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!